Buenas noches amigos, queríamos saludarles y desearles pues una feliz navidad recordándoles que viene ahorita pues el nacimiento del niño Jesús y que este 2019 que ha sido un año algo difícil para algunos y muy bueno para otros recordemos que es la misericordia de Dios que nos ha permitido tener esa oportunidad de vivir un año más. Señores les deseo lo mejor este 24 y el 25 que es el día del nacimiento de nuestro querido Jesús. Con todo mi corazón les deseamos una feliz navidad y que el niño Dios renazca en sus corazones y en cada una de sus hogares y que esta noche pues la puedan disfrutar con todos sus seres queridos. Bendiciones, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.